El que se instalen agencias en un corto plazo y que desaparezcan, creo que es muy complicado para nosotros controlarlo. Lo único que podemos hacer es invitar a todo aquel ciudadano que se acerque a las agencias establecidas. En Durango todos nos conocemos y creo que sabemos quiénes son las agencias que están establecidas de mucho tiempo, que se acerquen a esas agencias que están establecidas y que en algún momento estén dentro de una asociación, la Asociación de Agencias de Viajes, que es AMAB, que nosotros tenemos, todas tienen su logotipo de AMAB, que se acerquen a ellas, que ahí contarán con el respaldo de la Presidencia Nacional, de nosotros como presidentes, cualquier detalle que se acerquen con nosotros. ¿Pero no han visto ya aumento de estas agencias patitas? Claro que sí, hay muchísimas agencias. No sabemos en su momento si están registradas adecuadamente, porque eso a nosotros no nos compete y en ese momento lo que tendría que hacer sería a lo mejor quien regula este tipo de empresas. ¿Ahora cómo pinta la temporada de Semana Santa que está próxima? Creo que ya lleva una parte, ahorita ya más bien vamos a trabajar con verano, Semana Santa está ya próxima y creo que desde enero empezamos a trabajar, la gente está preparándose con tiempo para sus vacaciones y ese es el tema para que la gente pueda tener mejores tarifas y una satisfacción completa en sus vacaciones. ¿Pero eso es si tuvieron buena demanda? Un poco menos, cada día creo que se nos pone más difícil a nosotros las agencias de viajes establecidas. Desafortunadamente aparecen, como dices, muchas agencias que en su momento afectan a las empresas que están establecidas formalmente. Gracias.